La actividad que ha presentado en estos últimos días el volcán Popocatépetl resulta hasta cierto punto benéfica, pese a la alarma que ha generado entre autoridades y población, que derivó en el cambio de la alerta volcánica a amarillo fase 3. En entrevista con Imagen Poblana, la geóloga del Instituto Politécnico Nacional Itzel Gallegos señaló que la constante salida de gases y ceniza del volcán es muestra de que tiene espacios para liberar energía. En este sentido, Itzel Gallegos sentenció que aunque sí se está en riesgo de una erupción de proporciones importantes, ésta solo se presentaría si se da un bloqueo total del cráter, donde se podría acumular gran cantidad de material que al ser expulsado generaría una gran erupción. Entonces para una erupción más fuerte necesitaría todavía, incluso hasta que la más material, o sea la cámara magmática, también se ha escuchado de que le falta suficiente magma como para que pueda expulsar todo esto. Entonces tiene como que respiradero, se cierra uno, se abre el otro y es lo que está pasando ahorita. Entonces necesita suficiente presión para una erupción más fuerte. Por la mañana de este jueves, el gobierno del estado, en voz del secretario general de gobierno Fernando Manzanilla Prieto, pidió a la población no hacer caso a noticias falsas sobre el Popocatépetl y mantenerse alertas a los informes de Protección Civil y Cenapred. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.